Y todo el mundo así con palmas, palmas, palmas ¿Qué sabe usted del amor? Si su vida está plagada De ilusiones, de mentiras, de caricias mal pagadas ¿Qué sabe usted del amor? Cuando fija entre sus sabanas Y ese hombre que lastima, está pagando su desgracia ¿Qué sabe usted del amor? Si me vive haciendo daño Y con el paso de los años, hoy la vida le sufría Se recoge en su pasado ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted del amor? ¿Qué sabe usted? Perdóneme, no seas cruel Soy el presente de su vida No lo ve, que estoy rendido a sus pies ¿Qué sabe usted del amor? Si me vive haciendo daño Y con el paso de los años, hoy la vida le sufría Y se refugia en su pasado ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted del amor? ¿Qué sabe usted? Perdóneme, no seas cruel Soy el presente de su vida No lo ve, que estoy rendido a sus pies No me gusta la presidenta ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted del amor? que sabe usted, perdóneme, no sea suave, soy el presente de su vida, no lo ve, estoy rendido a sus pies. Y los magos de Cristo para el marcio.